Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo pequeño video mini tutorial y en esta ocasión vamos a aprender a instalar aplicaciones externas en nuestro televisor Smart TV desde nuestro celular Android Así que amigos esto sirve para todos los televisores con Android, para Amazon, sirve también para el Xiaomi y para TV Boss Se aplica para la mayoría, así que amigos quédate en este video porque vamos a comenzar Bien amigos después de esta pequeña intro así que vamos a comenzar con el mini tutorial Así que nos vamos a venir aquí en nuestro dispositivo Android, sea televisor, TV Boss o el que quieran Bueno vamos a irnos a la configuración, ustedes van a entrar a la configuración y el panel que se está desplegando aquí a este lado Vamos a hacer lo siguiente así que yo voy a correr un poquitico la cámara para que ustedes vean el enfoque de que es lo que vamos a hacer ahí Voy a acercar un poquitico ahí, listo Ahora lo que vamos a hacer es venir y buscar la parte donde dice preferencia del dispositivo Vamos a entrar en preferencia del dispositivo, nos vamos a venir a información En información vamos a buscar la opción que dice compilación Y le vamos a dar un enter, dos enter, tres enter y se activa algo que ustedes están viendo en la pantalla Y le damos otra vez, dice que quedan dos token, un token y ya se nos activó las opciones de desarrollador Esto lo hacemos con el fin de poder que si nuestro televisor nos pide los orígenes desconocidos En caso de que no se lo pida pues sería excelente Ahora si nos vamos a devolver, nos devolvemos nuevamente Y cuando ustedes se devuelven ahí, ven que aquí abajito va a aparecer algo que dice opciones de desarrollador Ya está ahí activo Y nos vamos a dar un clic más atrás y vamos a venir aquí donde dice aplicaciones Ustedes entran a aplicaciones y se van a venir aquí a la parte donde dice seguridad y restricciones En seguridad y restricciones, si les aparece la opción así como ven aquí este ladito acá arriba De fuentes desconocidas activadas, entonces ya quiere decir que está listo Si ustedes dan un clic ahí adentro, ahí les va a aparecer la lectura Que si están autorizadas, allá me aparece que están autorizadas Dice que multimedia, le aparece que está autorizadas, listo Si ustedes no les aparece, tranquilos, porque lo podemos, vamos a hacer de otra forma A ver si les funciona, listo amigos Así que ya tenemos las opciones de desarrollador activadas Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente paso y ya viene lo más bueno Así que vamos a centrar aquí Nos vamos a ir a la Play Store de nuestro televisor, nuestro TV y voz O en el dispositivo que estén Vamos a entrar y vamos a entrar a la Play Store Ya vamos a entrar a la Play Store En la Play Store cuando ustedes entren Cuando ustedes entren van a colocar en la lupita de la Play Store Vamos a buscar aquí Van a escribir la siguiente palabra Van a poner C en S Bueno, vamos a ver, creo que ya me apareció de una vez Si les aparece de una vez, ya les voy a decir cuál es Este que están viendo aquí Lo vamos a instalar Le vamos a dar clic Y lo vamos a decir, le vamos a decir Instalar Ya se va a empezar nuestra instalación Vamos a esperar a que termine Eso es rápido la instalación Así que, amigos Quiero comentarles que después de que están en la aplicación Que su televisor y su celular Tienen que estar en la misma red de Wi-Fi Listo, amigos En la misma red No puede estar con datos Y el televisor estar en otro No, tienen que estar los dos en la misma red Listo Bueno, si está en el de casa En el de casa Lo vamos a abrir Ahora sí vamos a abrirlo Cuando lo abrimos Están viendo lo que aparece ahí en pantalla Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí le vamos a dar saltar Saltar a todo esto Saltar, saltar Y les va a aparecer con un candadito así Y no pasa nada Le hicimos hecho Aquí nos está pidiendo los permisos en el televisor Pues simplemente le vamos a decir que sí Le vamos a decir que permitió Bueno, les va a aparecer así como ustedes ven Hacer si les aparece Ahí si no les aparece así Si les aparece en rojo Lo que vamos a hacer es venir Acá y si le dice Default configuración Acá abajo Ustedes le van a poner La que dice Download Ahí donde dice Download Le van a dar clic Ahí La van a seleccionar Y ya se les va Dice que ya tiene permitido Si les aparece Y ya, listo Ya si ustedes quieren cambiar el directorio Desde aquí Lo pueden hacer también Y ustedes poner su propio directorio Pero el que yo les aconsejo Es el de las descargas Porque pues el archivo va a quedar En las descargas Así que nos vamos a devolver Rápidamente Ahora sí Ya cuando estemos ahí Simplemente Nos devolvemos Con nuestra flecha Y lo dejamos ahí Y vamos a seleccionar La parte de acá abajo Que dice Receive Que quiere decir Que va a recibir Una señal Entonces le vamos a dar ahí Y lo vamos a dejar Ahí quietico Listo amigos Ahí quietico Ahí quietico Lo vamos a dejar Ahora amigos Vamos a venir A nuestro celular Android Y le vamos a entrar A la Play Store Desde nuestro celular Y vamos a escribir Nuestra aplicación Que ustedes ven Con el nombre Aquí arribita Yo la voy a seleccionar Y le vamos a decir Instalar Cuando le demos Instalar Vamos a esperar A que se terminen Y ustedes Ya deben de tener Su APK Su aplicación Descargada En el celular Listo La vamos a abrir Entonces cuando la abramos Nos va a pedir Los mismos pasos Que hicimos en el televisor Entonces le vamos a dar Aquí en saltar Le vamos a saltar Y le vamos a decir Hecho Listo Y nos está pidiendo permiso Le vamos a decir Que permitir A la aplicación Ya nos aparece así En verde Si no les aparece Pues igual le hacen aquí Y le seleccionan Download Listo Y nos vamos a devolver Con la flechita arriba Nos devolvemos Y vamos a entrar A esta parte Que dice Set Que quiere decir Que vamos a enviar algo Entonces seleccionamos Y nos vamos a venir A las descargas En las descargas Yo tengo Dos cosas descargadas En mi celular Así que yo voy a mandar Esta que se llama Atoide APK Para el televisor La voy a seleccionar Y me aparece Mi televisor El nombre de mi televisor Con la red Recuerden que tienen que estar En la misma red De wifi Listo Y automáticamente Ustedes ven Que la seleccioné Y algo pasó allá En el televisor Y es que nuestra aplicación Ya quedó Lista Ahí Descargada En nuestro televisor Ahora lo que vamos a hacer Es seleccionarla Vamos a Seleccionarla Con el control Del televisor La seleccionamos Y le vamos a dar Un enter Que no se ven muy claras Pero voy a tratar De que se vean un poco Ahí dice Open Y tan tan Stop Y bueno Le vamos a dar En open Cuando le doy en open Me pregunta Que Necesita permiso Entonces le voy a seleccionar allá Y automáticamente Ustedes ven que A este lado Tengo dos opciones Multimedia Y la de abajo Que es la aplicación La vamos a activar Y ya quedó activa Entonces nos vamos a ver Nuevamente Y la vamos a seleccionar Nuevamente Vamos a seleccionarla Y le vamos a Enter Y le vamos a decir Open Nuevamente Y cuando le damos Va a comenzar La instalación Así que Le vamos a dar En instalar Vamos a seleccionar Instalar Y se va a comenzar A instalar Nuestra aplicación En nuestro televisor O nuestro TV Boss O bueno Amazon Bueno Los otros que hay Y vamos a esperar A que termine Esto es algo Sencillamente Rápido Si lo hacen al pie De la letra Les va a funcionar Excelentemente Bien Vamos a esperar Y ya finalizo Cuando finalice Nuestra Aplicación Instalada Vamos a salir De todo Vamos a salir Totalmente De todo Y vamos a quedar Aquí Como ustedes Pueden ver Las personas Dicen ¿Dónde queda Mi aplicación Instalada? Bueno Vamos a ver Ustedes la pueden Buscar aquí Y si le dan En el más La aplicación A veces Aparece aquí Pero en este caso No aparece ahí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a venir Arribita A la configuración Aquí Y ahí Donde dice Aplicaciones Vamos a irnos A este lado Donde dice Aplicaciones Ustedes le dan Ahí en aplicaciones Y Aquí donde dice Ver Todas las aplicaciones Le dan clic ahí Y aquí En ver Todas las aplicaciones Ustedes pueden Encontrarla Por aquí Está guardada Entonces Como ustedes pueden ver Si no les aparece Se vienen aquí Donde dice Mostrar aplicaciones Del sistema Y Las van a encontrar Más para abajo En el caso mío Creo que está por aquí Bien abajo Véngale Aquí está Ahí está La que acabo de instalar Y si yo le doy Enter Y le digo Abrir Me va a abrir La aplicación En el televisor Smart TV Y como ustedes pueden ver Ahí ya está Ahí ya está Nuestra aplicación Ya lista Para empezar A trabajar Así que amigos Si te gustó Este pequeño video Mini tutorial Dale un like Suscríbete al canal Y nos vemos En un próximo video Amigos Chau chau